Qué fiestón que vivimos. Adoro la calle en que nos vivimos, la noche cuando nos conocimos, adoro... ¿Usted le pone temas míos a las chicas, Oliva, para conquistar? ¿Pero eso es rato? Los adoro, vida mía... ¿Le puede poner en el auto? Se la pone en el auto esta. No, no. No, no. No, 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 no. Por favor. Ya, ya, ya. Ay, poche, salve, son mal pensados. Una vez dije en un show, esta se la ponen en el auto y todo, mal pensado. No seas cruel, Alberto Plast y Coqui Ramírez. No me mires así, que no respondo. Ah, esta no falta, entrega. Me encanta, Coqui, me encanta. Se entrega, Oliva, con ese corte de tela. Oliva, la llama Coqui, pone el altavoz, silencia el micrófono, pone el altavoz y de fondo que suena el micrófono. Se pone celoso, usted le dice, no, la coge mi jefa. Es mi hermana, es mi gemela. ¿Pero por qué? ¿Qué día, Alés? Demoro en caer, Alés. Me mires así, que no respondo. Esa es la versión de Alberto, que es una maravilla. Son tus labios que eran gente de la tentación. Ahí ya listo, ya se sacó el robo, perdón. Ahí está, plena. Ay, Dios mío. Ahí está la versión con Blast. A ver, escuchame un pedacito. Ah. No me mires así, que no respondo. Ah, imagínese. Son tus labios el ángel de la tentación. No me roces la piel como si nada. Ay, se te pone el bici. No me roces la piel, que me ahogo en deseo y al final. No me pongas a prueba. Ya no. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y de hace daño saber que esto no puede ser. Cuéntame. Bueno, cortame con tanto dosura. Basta, basta, porque hoy es jueves y mañana viene. Chao, chao, chao. Basta de caramelosidad. Corta con tanta dosura. Paso de los toros. Arrolla la sed. Ahí va. ¿Por qué no necesitamos paso de los toros? Ay, se le ocurrió algo. Sí, no, porque estamos de refrigerada con Isaias Goldman en San Luis. Claro, no necesitamos bebida fría, porque acá le estamos pasando bomba. Para más información, venite a nuestra casa en Bunles, esquina Brinkles. Y si no, te conectas a través de www.isaiasgoldmansa.com. Un beso grande a mi querido amigo Isaias, que seguramente lo encontraremos en la fiesta de Punto a Punto. Y seguro. Y a mis amigos de Maniquín, este... Madero. A mi leazo, les mando un besito. Mucha gente vamos a encontrar allí. Se tira una... ¿Usted qué está por rendir? La semana que viene. Escuche. Mire, eso le voy a decir. Ya me confirmaron el horario. Bueno, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué pasa? Si se saca un 10, hay un bar en Córdoba que le va a regalar una pinta. Pero... Una pinta, una cerveza. Me siento obligada. Sí. Hay muchas maneras de estimular a los estudiantes. Hay padres que prometen regalos, alumnos que se hacen a sí mismos promesas, profesores que alentan a llegar más lejos y bla, bla, bla. Pero ¿saben qué? Ahora también hay un bar en Córdoba que decidió premiar a los que se dedicaron al estudio con un regalo. Venga. A todos aquellos estudiantes cordobeses que obtengan un 10 en algún examen final de sus carreras, la cadena de bares, papanato. No era ningún papanato el pibe. Se sacó un 10, listo. Le regalamos una pinta. Así informaron desde el lugar. La promoción tiene inicio final, perdón, empieza este viernes 29 de noviembre. O sea, mañana. Mañana 29 de noviembre. No, fue noviembre. No te lo puedo vivir. Fue noviembre de nosotros. 29 de noviembre y sigue hasta el viernes 20 de diciembre. O sea, casi un mes. Casi un mes. Hay que sacar su 10, gente. Durante esos días, todos los estudiantes de carrera universitaria, terciaria, atención, Fochessato, la semana que viene ya está en rigor la promoción. Sí, sí, sí. A prueba con 10, van, se pide una cervecita de medio litro para festejar. Una pinta. Perdón, el requisito. Tienen que llevar la libreta original firmada y sellada por la facultad DNI e ir el mismo día que se rindió la materia. Sin excepciones, hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Ah, bueno, muchas cosas. ¿Quién te da libreta? Sí, bueno, yo no tengo libreta, yo no tengo libreta. En esta carrera no. Usted estará cursando, ¿no? No nos estará metiendo chamulo, ¿qué es lo cursando? No, en esta carrera no usamos libretas. Sí, por supuesto, es más el acta, el acta de la universidad. Pero, no, mira vos. Igual. ¿Qué notas? Yo digo, no sé, no sé, porque vengo con la racha ahí, nueve, 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 no puedo subir leche. Escúcheme. Yo le sufro. ¿Qué notas te había sacado en los primeros exámenes? Hasta ahora todo nueve. La tesis, la licenciatura con nueve, la diplomatura de la pastel con nueve. Es todo nueve, hijo. Póngame un día de proche. Eso es muy de ñoña, yo lo sé. Pero bueno. También tiene otra opción, la vamos a decir antes de dejar este programa espectacular de día jueves. Puede llevar un robot en su reemplazo a clase. Ah, me encanta. Sí. Esto sucede en una localidad ubicada a unos kilómetros de Tokio, en Japón. Sí, bueno, ¿dónde más? Se llama Tomobe Igashi. Tomate. Tomabe Igashi. Tomabe Igashi. Anunció que pondrá en más un programa de inteligencia artificial. Este, esto no es lo más novedoso, sino que el robot podrá reemplazar a los niños del colegio si ellos no pueden acudir a clase. No. Y claro, el modelo se llama Orihime. Orihime. No, Orihime. 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 Ven para aquí. Y fue desarrollado por el laboratorio Orihime. Se trata de un diseño pequeño del tamaño de un busto. No, de un busto. De un busto. No, no, no. Me hace oliva con las manos. Ah, de un busto, bueno. Para colocarse sobre una mesa del... Ahí está. El Orihime. Voy a ir, reemplazo a la mesa de HD en la fiesta de punto a punto. Que pongan mi robot ahí. Orihime. Ven para aquí. Se solucionan todo. Para una mesa de luz o escritorio. A los alumnos de la escuela ya se les ha asignado su propio stand pudiendo de esta manera hacer diferentes transmisiones en vivo en el aula a través de la cámara montada en la cabeza del robot. Ah, o sea que el chico no puede estar presencialmente, físicamente así, pero a través del robot sí o sí tiene que estar conectado. Dice, el Orihime posee un micrófono también, un altavoz y una cámara para hacer posible la comunicación visual y de audio en vivo. También puede rotar su cabeza y realizar una serie de gestos expresivos como señalar, tirar el borrador contra el chistarro. No, no, mentira. Señalar y agitar. Realmente, dice, el robot puede ser operado fácilmente y los estudiantes pueden sentir que realmente asisten a clase como cualquier día. Mira. O sea, consideraremos seriamente presentarlo a gran escala en diferentes partes del mundo. O sea, ya ni siquiera el colegio se va a ir. Yo le dije que todo empeora, gente. Bueno, pero ¿por qué? Que vas a querer tener relaciones con una persona. No, no, así, tomando el robot. Ya existe, Coquia. Que intime el robot. Pero ya existe eso. Ya existe eso. La muñeca de la goma. No, 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 no. Existen robots. Ya existen robots. Donde vos incluso... Porque la muñeca de goma es... Es buena para Domínguez. No está articulado, no está nada. Imagínate, toda ahí... Le regalemos a Domínguez para Navidad a una mujer robot. Pero diga, hola, Domínguez. Es... Y que lo esperen. Es un amor lo que necesita Domínguez. Sí, Domínguez necesita amor. Le hace falta un beso. Estoy buscando una frase... Mira, hola, Coquia y Flavia. Me encantan sus programas. Son muy divertidas. Muchas gracias. Los mensajes cariñosos de la gente. Anoche vimos una noche mágica. Mañana es viernes, gente. Se viene un viernes a todo trapo. ¿Por qué? Porque es fin de mes. No tenemos un mango. Pero a la vida hay que ponerle... Ser feliz es una decisión, como dice mi canción. Hay que decidir levantarse pilas todos los días para arriba. Yo les agradezco. Tenemos un equipazo aquí en Ferné con Coqui. Laburamos, le ponemos la mejor onda. Estemos bien, mal. Nosotros queremos ponerle buena energía a este programa. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias a Alejandro Oliva en el control que se ha venido peinadito. ¿Hoy sigue la cosa o...? No, voy a descansar. Yo voy a dormir como un bebé. Yo voy a dormir como un bebé. Mañana canto en Río Cuarto. Allí nos vemos. Día sábado viajo a Trelew. Allí nos vemos. Gracias Aerolíneas Argentinas por levantar el paro. Gracias Camila Ticera en producción. Gracias querida Flavia. Te quiero, Coquita. Te quiero. Maybe I didn't reach you. Escúchenme, me despido con esta frase. No habrá paz en el mundo hasta que florezca en el corazón de cada ser humano. Porque el mundo será lo que tú seas. De mi querido y entrañable Facundo Cabral. Gente, todo empieza por uno. El cambio empieza en uno, como dicen. Así que si quieren paz, busquen la paz en su vida. Se toman una birrita, se dan una duchita y... ¡Ja, ja, ja! Y embajada. En su vida y embajada, me dice Oliva. A mí me quieren perjudicar la carrera, pero no lo van a lograr. ¡Eso es vecino de la raza! Esto es perme con Jock y gracias Radio Full. ¡No!